¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor. Y amigos, si me golpean, el video termina. Así de sencillo, así de fácil, ya lo dije. Así que vamos a ver qué tal nos va. Estamos con el C.I.R. No sé por qué rayos ocupé al C.I.R., pero bueno. Estamos en el mapa de Moonlight, River Park. ¡Ay, hijo de puta madre! ¿Es en serio? ¡El juego me odia! ¡El juego me odia, chan! ¡El juego me odia! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡No se lo se lo! ¡Ay, a Baliverga, hermano! ¡Es en serio! ¡No! ¡Suscríbete al canal!